No te preocupes que no eres el único. Si verdaderamente tienes problemas con los radicales, yo en este vídeo y en otros dos más te voy a solucionar tu problema. En este primer vídeo lo que vamos a ver son es qué son los radicales, cómo se pueden simplificar, qué relación tienen con las potencias, qué son los radicales equivalentes, entre otras cosas que irás viendo a lo largo de este vídeo. No te pierdas nada porque necesitas todo lo que yo te diga en este vídeo. Sin más, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Estudioso y estudioso de las mates. Estáis en el canal de Atria Spee, en el canal de matemáticas, vuestro canal de matemáticas. Y yo soy José Pelae Torres, profesor de matemáticas. ¿Qué es un radical? Vamos a ver. Un radical es una raíz que tiene estas características. Donde las partes del radical son las siguientes. Bien, vamos a ver. A esto se le llama índice. Es decir, cuando habláis de una raíz cuadrada, de una raíz cúbica, de una raíz cuarta, esto de dentro del radical se llama radicando. Y luego, a lo que es toda la simbología, absolutamente toda la simbología, se llama radical. Es decir, que la simbología sería raíz enésima de a elevado a i. Pues esto es un radical. Es decir, una raíz cuadrada o cúbica, donde dentro tiene una serie de números, o un número, o una serie de letras, donde se pueden sumar, restar, multiplicar, dividir, etcétera, etcétera. Logarismos, lo que sea. Y todo ello, pues, queda encuadrado en lo que normalmente vosotros llamáis raíz cuadradas, pero que existen raíces cúbicas, cuartas, etcétera, etcétera. Ahora bien, vamos a ver a continuación y no lo perdáis, cuál es la relación entre las potencias y los radicales. Mirad. Si nosotros tenemos la raíz enésima de a elevado a m, se podría poner en forma de potencia como a elevado a m partido de m. Es decir, el exponente del radicando pasaría al numerador y el índice pasaría al, como estáis observando, el índice pasaría al denominador y el exponente pasaría al numerador. Por lo tanto, esta es la relación que existe entre los radicales y las potencias. Relación entre potencias y radicales. Es decir, si yo tengo la raíz cúbica de 7 al cuadrado, eso es lo mismo en forma de potencia que 7 elevado a 2 t. Esto nos va a proporcionar muchas ventajas porque todas las propiedades que tienen las potencias las podemos aplicar aquí. Lo que pasa es que habría que sumar, restar, multiplicar, etcétera, etcétera. Fracciones y hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer esas operaciones con fracciones. No lo mismo que operar con números enteros. Recordarlo. ¿Recordáis que en las fracciones había fracciones equivalentes? Es decir, una fracción indica un número o si ya hago la división entre el numerador y el denominador me da un número. Pues esa fracción se puede poner de infinitas formas distintas. Si yo multiplico el numerador y el denominador por el mismo número me van dando fracciones equivalentes que todas ellas representan al mismo número. Pues aquí ocurre lo mismo con los radicales. Lo que vamos a ver a continuación son los radicales semejantes. Radicales semejantes. Si yo tengo, por ejemplo, un radical raíz enésima de elevado a m y quiero formar un radical semejante, fijaros, yo lo voy a poner primero en forma de potencia. Sabéis que una fracción si la multiplico por un número y la divido entre el mismo número queda igual. La fracción es equivalente. Y ahora lo que hago es pasar de esta forma en forma de potencia a forma radical. Es decir, me quedaría de esta manera. Entonces, lo que nosotros hemos hecho ha sido transformar una raíz inicial y el otro radical equivalente, semejante o equivalente. Vamos a ver ahora un ejemplo. Imaginamos que yo tengo la raíz quinta de 2 a la sexta y yo quiero formar un radical equivalente o uno semejante. Entonces, esto lo pongo en forma de potencia y multiplico por un número, por ejemplo, por 2. Y me quedaría así. Y esto sería la raíz enésima de 2 a la 12. Como podéis ver, podemos pasar directamente, si queréis, hubiéramos podido pasar de aquí a aquí multiplicando por 2 el índice y el exponente del radical no. Es decir, 5 por 2, 10 y aquí sería 6 por 2, 12. ¿Verdad? Que son los números que veis aquí. bien, pero voy un poquito más allá porque os he puesto, imaginamos que os pongo un radical donde tiene 2 un producto. Entonces, si queremos hacer un radical equivalente tendríamos, multiplicamos por 2 el índice y también tenemos que elevar a 2 todos los exponentes. es decir, si a raíz sexta al cuadrado ve a la cuerda. Tendríamos que aplicarlo tanto en un en un término como en otro término. Afectaría a todos los términos. Hemos pasado de este radical a este otro de forma equivalente. Recordad que se tiene que aplicar a todos. A todos. La simplificación de radicales. Simplificación de radicales. Es decir, un radical como por ejemplo este, raíz sexta de 256. Cuando se hablen de simplificar radicales quiere decir que el índice y el exponente del radical no se puedan reducir. Pero no se puede reducir siempre. ¿Cuándo se puede reducir? Se puede reducir cuando el índice y el exponente tienen un número en común que pueda dividirlos a los dos a la vez. Vamos a ver un ejemplo. Si fijáis en la pantalla, raíz sexta de 256 en principio el índice lo tenemos aquí pero aquí exponente tenemos uno. A priori no podríamos reducirlo. Pero nosotros podemos hacer algo. El 156 es lo mismo que 2 elevado a la 8 a la octava. Entonces, sustituyendo fijaros lo que ocurre. Ahora bien, ¿qué números tengo que tener en cuenta? El 6 y el 8. ¿Hay algún número que divide al 6 y al 8 a la vez? Por ejemplo, el 2. Entonces, nosotros lo que podemos hacer ahora es coger y dividir el índice entre 2 me daría al cubo y el 8 dividido entre 2 que sería 2 a la cuarta. De esta manera hemos reducido un radical que a priori no se podría reducir pero a posteriori haciendo la factorización de ese radical no podemos desarrollarlo. La simplificación de radicales. Otra de las propiedades que vamos a ver es la reducción voy a copiar reducción a común denominador. Es decir, si yo por ejemplo tengo un radical como raíz cúbica de 2 a la quinta y otro radical como raíz cuarta de 2 al cuadrado por 3 al cubo por ejemplo, yo quiero que estos dos radicales tengan el mismo índice. Vamos a ver cómo afecta. Como yo sé que hay una propiedad que es la de transformar un radical en otro equivalente vamos a ver cómo lo podemos hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues mirad, en principio lo que debemos de hacer es buscar el mismo común múltiplo entre los índices de 3 y 4. Estos serían los índices. Recordad, hay que buscarlo entre los índices. Entonces, ahora lo que transformamos que en este caso es 12 lo que vamos a transformar es este radical y este radical en otros equivalentes pero que tengan el mismo índice. Ya lo hemos reducido los dos al mismo índice pero claro, el radicando no se puede quedar igual porque entonces estaría mal. Entonces, recordad que este 12 divide al índice y el resultado lo que tenemos que hacer es elevarlo en el radicando. Este 12 divide al índice 2 entre 4 a 3 y el radicando estaría afectado de esta manera al cubo. Bueno, esto lo podemos recordar que una potencia elevada a otra potencia sería el producto de los dos exponentes y este caso sería 2 a la sexta por 3 a la 9. Es decir, hemos transformado dos radicales que tienen distinto índice a igual índice. ¿Por qué ahora digo todos este tipo de propiedades si estoy aplicando en ejemplos? Porque luego cuando veamos la suma en el segundo vídeo, cuando veamos la suma, cuando veamos el producto, cuando veamos la división, la resta, la racionalización en su momento, todo eso necesita de este tipo de propiedades. Por eso os las doy en este momento. Otra de las propiedades y además es importante, no las perdáis porque es importante, es la extracción fuera de un radical, extracción de factores, de factores. Siempre que en matemática os hablen de factores quiere decir que es un número que se está multiplicando o una expresión que se está multiplicando. Factores quiere decir eso, ¿vale? Entonces vamos a intentar coger ese factor y sacarlo fuera, pero vamos a ver cuando se puede. Entonces, tenemos extraer factores fuera del radical. Bien, vamos a tener tres opciones. La primera opción, imaginaros que yo tengo la raíz cuadrada de 6. Esta primera opción es cuando el índice es mayor al exponente, es decir, índice mayor que el exponente. Aquí, a priori, raíz cuadrada de 6, el 6 está elevado a 1, el 2 es mayor que 1, por lo tanto, no puedo sacar nada fuera. Si nosotros factorizamos el 6, me quedaría 2 por 3. El 2 está elevado a 1, el 3 está elevado a 1, tampoco podría hacer nada, no podría sacar fuera, porque el índice es mayor a lo que tengo dentro. Por lo tanto, fuera no puedo sacarlo. Es como si yo quisiera hacer la raíz cuadrada de 2, no puedo hacerlo, sacar el 2 fuera, pero la raíz cuadrada de 4, sí puedo, porque 4 es 2 al cuadrado, entonces, en ese caso sí, pero vamos a seguir. La segunda opción que vamos a tener es cuando tenemos, por ejemplo, raíz cuadrada de 4, que es lo mismo que 2 al cuadrado, cuando el índice y el exponente es el mismo. Entonces, en ese caso, se puede sacar ese número, ese factor. En este caso, me quedaría 2, porque dentro no quedaría nada, es decir, aquí hay un 2 porque es raíz cuadrada y aquí hay otro 2, entonces puedo sacar un factor, ¿vale? Dentro no habría nada. Puede ocurrir, por ejemplo, que tuviéramos la raíz cuadrada de 12, pues fijaros, la raíz cuadrada de 12 es 2 al cuadrado por 3. Siempre que tengáis un número, si no está factorizado y tenéis que aplicar las propiedades de los radicales, factorizarlo, porque seguramente muchas de las propiedades o alguna de las propiedades las podéis utilizar y se os va a facilitar muchísimo el cálculo de los radicales. Entonces, coger, y ahora, ¿por qué os pongo este ejercicio? Yo os lo pongo porque tenéis dos factores. Uno, es el primer caso donde el índice aquí es 2 y aquí el exponente es 1, por lo tanto, el 3 no puede salir, pero sin embargo, este exponente es igual a este índice. Yo puedo sacar un 2 y dejar dentro un 3, la raíz cuadrada de 3. Fijaros que puede ocurrir esto también. Y luego, una tercera opción es cuando nosotros tenemos pues el índice menor que el exponente. En este caso, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Dividimos, lo voy a hacer aquí, el exponente entre el índice, me quedaría 1 y 1, no os sacáis decimales. El cociente os dice los factores que podéis sacar, en este caso solo puedo sacar 1 y el resto os dice los factores que quedan dentro, en este caso quedaría 1 también. Entonces, me quedaría de esta manera. Voy a hacer otro ejemplo de este estilo. Permitidme. A ver, vamos a ver, fijaros, voy a hacer otro ejemplo. Raíz cúbica de 2 a la 13, por ejemplo. Entonces, hemos dicho que es 13 dividido entre 3, que me quedaría a 4 y me llevo 1. Es decir, el cociente significa que puedo sacar 4 doses. Pero ojo, ¿cómo se sacan? Como son factores, recordad lo que os he dicho antes, como son factores hay que multiplicar. Por lo tanto, si puedo sacar 4 doses sería 1, 2, 3 y 4 doses fuera del radical. Bien, efectivamente, ya puedo sacar 4 doses fuera del radical. muy bien. Eso es lo que he hecho. Es decir, este 4 significa que puedo sacar 4 doses. Ahora, ¿este 1 qué significa? Pues que dentro en el radicando se va a quedar solo un único 2. Bueno, esto se podría quedar como 2 a la cuarta raíz cúbica de 2. Vamos a ver ahora el caso contrario. Vamos a ver cómo podemos introducir dentro del radical los factores que tenga dentro. Los factores, ¿eh? Luego os digo el típico error que se suele cometer aquí. Entre la propiedad anterior que hemos visto y esta. Imaginaros que vosotros tenéis a raíz cénesima de b. Pues entonces, para introducir dentro este valor de a nos fijamos en su exponente. ese exponente lo tenemos que multiplicar por el índice. Vamos a ver un ejemplo. Raíz cuarta debe de fijaros en el índice, en el exponente y en el índice y esto se multiplica. Entonces, me quedaría la raíz cuarta de a elevado a 12 por b y entraría multiplicando a lo que hay adentro. Ojo, entraría multiplicando. Estamos hablando de factores. Factores es algo que multiplica. Fijaros lo que hemos hecho. El índice por un lado lo multiplico al exponente y así entraría adentro. Típico error, por ejemplo, cuando sacamos fuera del... Imaginaos que nosotros tenemos a a la cuarta más b. Esto sería un error. Es decir, si yo hago esto, esto sería error. ¿Por qué es un error? Por este signo más. Porque factor, he dicho que hay multiplicación por medio. Si no, no lo puedo hacer. Si hubo un más, una resta, no lo puedo hacer. Porque sabéis que las divisiones se pueden poner en forma de producto también. Por lo tanto, si hay una suma o una resta, no hagáis nada. Absolutamente nada. ¿Vale?